Buenos días amigos, buenos días amigos, buenos días amigos, feliz domingo, Alex González acá y estamos en el Gran Miami, domingo soleado, hoy temperatura en los 73 grados Fahrenheit, eso viene siendo unos 25, 26 grados Celsius por ahí, bueno, un día maravilloso de domingo para pasarlo en familia, en el patio de la casa, quizás haciendo un barbecue, ¿verdad? O una piscina, hoy es un día agradable, pues bien, quiero darles un update, quiero darles un update en el proyecto que tenemos, en el proyecto de Televisión Capitalista, ¡por fin! Tenemos un proyecto de Televisión Capitalista, va a ser un proyecto online interesante, estoy muy entusiasmado, ya estuvimos haciendo unas cuantas pruebas con el servidor, estuvimos haciendo unas cuantas pruebas con los software, con los micrófonos, con las cámaras, con las luces, un trabajo estupendo, un trabajo estupendo, maravilloso, vamos a tener un canal de Televisión online, online, vamos a tener un canal de Televisión online online capitalista, ¡100% capitalista! ¡Ja! Y es un sueño, es un sueño que, por el que hemos estado orando hace mucho tiempo, personalmente, personalmente siempre soñé, ¿no? Siempre soñé con, no con hacerlo, ¿no? Sino con que alguien más lo hiciera. Siempre soñé con, con alguien que hiciera, que tuviera un proyecto así, capitalista, capitalista, en los medios, ¿no? Una persona que pudiera, eh, presentar una perspectiva diferente a la que los medios de comunicación tradicionales, todos estos fake news, nos tienen acostumbrados a regalarnos ese veneno tóxico que lo que hace es, eh, dañar, dañar a nuestros hijos, dañar nuestras mentes, dañar nuestra concepción del mundo. ¡Y te estoy tirando, te estoy tirando un concurso! ¿Cómo quieres que se llame el canal capitalista que vamos a tirar? ¡Ja! Sería bueno, sería bueno que, eh, no sé, tener un nombre un poco agresivo, ¿no? Un nombre agresivo, bien agresivo, ¿no? Directo a los fake news. ¡Bien duro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que se acabe la melcocha socialista! ¡Ja, ja, 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 ja! Capitalismo TV, ¿no? Alex TV, Capitalismo TV, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Eh, pero sí, vamos a transmitir y vamos a decir lo que nadie dice en Estados Unidos y vamos a estar transmitiendo para el mundo. ¡True News! Muy bueno eso, True News, muy bueno eso, me gusta eso de True News. Bueno, eh, ¿y qué ha pasado en estos días? ¿Qué ha pasado en estos días? Bueno, pues, los demócratas tuvieron una reunión en el DNC para escoger al jefe, al director, al presidente del DNC. ¿Qué es lo que es el DNC? Es el Democratic National Convention, la Convención Nacional del Partido Demócrata. Eh, y ellos se reunieron y estuvieron allí muy, muy reuniditos. La reunión de Rabo a Cabo fue la moda. ¿Cuál es la moda? Ah, ¿cuál es la moda? ¿Cuál es la moda? Ja, 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 Donald J. Trump. Hay una onda, ¿no? Es decir, ya la gente, es decir, ves un juego de pelota, es Donald Trump. Ves un juego de soccer, es Donald Trump. Ves un juego de fútbol americano, es Donald Trump. Ves el Super Bowl, es Donald Trump. Lo que tú veas es Donald Trump, ¿no? Y el Partido Demócrata, el Partido Demócrata, se reunió, se reunió y escogieron a un presidente y un vicepresidente. Y adivinen a quién escogieron ellos de presidente. Bueno, nada más y nada menos que a un hispano, Tom Pérez o Tomás Pérez, nómbralo como quiera, a un norteamericano de origen hispano, nombre Tomás Pérez. Y este señor Tomás Pérez, pues, simple y llanamente, es un comunista. Un comunista. Y como buen comunista, como buen socialista, miren la foto aquí del señor. Aquí tienen la foto del caballerito comunista, el presidente del Partido Demócrata. Y como quien no quiere las cosas, ¿no? Este señor es bien conocido. ¿Por qué? Porque es el candidato de la Clinton. No, es el candidato de la Clinton. Tomás Pérez salió como presidente en una carrera bien apretada, si fue una competencia bien apretada, contra otro señor. Y bueno, una de las cosas que dice aquí es que él no va a trabajar con Trump. No va a trabajar con Trump, como muchos congresistas y senadores que no quieren trabajar con Trump. Pero que van a la van a darse la lengua con los castros. Dicen que Trump es un dictador, pero Castro no. Se reunió con el presidente Obama, es decir, es el candidato de Obama, es el candidato de la Clinton. Pero, 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 y aquí es donde está el pollo del arroz con pollo. Hay otro señor, hay otro señor, que fue el candidato de Bernie Sanders. Y este otro candidato de Bernie Sanders, resulta ser de que es un musulmán. Imagínense ustedes, imagínense ustedes que el partido demócrata tuvo que escoger entre dos comunistas, uno hispano y otro musulmán. Entonces, imagínense el nivel de desespero en el que se encuentra el partido demócrata que ha tenido que recurrir a dos sendos comunistas, sendos comunistas, globalistas, socialistas, confesos. No es que yo lo esté diciendo, no es que ustedes lo pueden buscar en Google, ustedes busquen Google, ahí está toda la información. Comunistas, socialistas, confesos, presidente del partido demócrata, de la convención demócrata nacional. Este señor también es tremendo globalista porque es fanático al open border, es decir, a las fronteras abiertas. Y los amigos dominicanos que me están escuchando sabrán de lo que estoy hablando. Y sabrán también lo bien mal que le ha ido a la República Dominicana precisamente por tener esta política de open borders con Haití. Y ahí sigue hablando aquí del señor Pérez. Bueno, bueno, la conclusión es que Pérez triunfó sobre Ellison, un señor que ya les dije musulmán. Entonces, Ellison era el candidato de Sanders, un señor contra comunista, un comunista de libros. Y lo que estamos mirando en el partido demócrata es un descalabro. Es decir, esta gente tocaron fondo ya, esta gente tocaron fondo ya, ya llegaron a donde tenían que llegar. Es decir, ya más para abajo no pueden caer, más para abajo no pueden caer. Y hay una división enorme dentro del partido demócrata entre los mencheviques y bolcheviques. Dos socialistas, los mencheviques representados por Hillary Clinton y su pandilla, y los bolcheviques representados por el señor Bernie Sanders y su pandilla. Pero, pero, y no se dejen engañar, comunistas los dos y socialistas los dos. Esto ha sido a careta quitada. A la cara. ¿Y qué tenemos esta noche? Bueno, esta noche tendremos la famosa e infame entrega de los premios Grammy. ¿Y en qué se convertirá la entrega de los premios Grammy? Pues nada, en otro aquelarre, en otra reunión de brujas, en una asamblea más del Partido Comunista de Hollywood. Y allí estarán, me imagino que, que caminarán por la alfombra roja. Caminarán por la alfombra roja. Yo no lo voy a ver, yo no lo voy a ver. Y propongo un boicot. Así que si usted tiene la posibilidad de vernos, y tiene la posibilidad de compartir con nosotros y de ver este video, por favor, boicot, boicot total a la entrega de los Oscars esta noche. Que nadie lo ponga, que nadie lo ponga. Que les baje el rating al mínimo, al mínimo. Y que ellos sientan la presión de que nosotros no vamos a ser parte de ese show. Principalmente, personalmente a mí nunca me ha gustado eso. Pero bueno, ahora tenemos muchas más razones, muchas más razones para no ver ese desastre. Y me imagino que pasarán candidatos y candidatos y candidatos. Y cada vez que alguien coja una estatuilla, pues hablará pestes, ¿no? Como en Cuba, ¿no? No hablarán de su familia. No, no. Me imagino que se dedicarán a hablar pestes de la moda de Donald J. Trump. Porque se ha convertido en la moda, ¿no? Ya no hay un escenario posible en el que no se hable de Donald J. Trump. Si hay una reunión sobre calentamiento global, bueno, hay que hablar de Trump. Si hay una reunión sobre la lluvia o sobre el volumen de las presas en Arizona, no sé. Hay que hablar de Donald J. Trump. Y ahí veremos a todos esos comunistas multimillonarios que viven en mansiones, en barrios apartados, todos amurallados y bien protegidos. Ellos que son incapaces de escoger, de coger, de asumir o de llevar para sus casas a ningún musulmán, ni a ningún inmigrante ilegal, ni a ningún desgraciado social. Pues entonces ahí lo veremos lloriqueando como se ha convertido en tradición en estos últimos dos años. Y yo no sé ustedes, pero personalmente, personalmente, es una saturación, ¿no? Es decir, ya el ambiente está saturado. Yo quisiera prender la televisión y ver un programa, no sé, que no tenga nada que ver con Donald J. Trump, ¿no? Quisiera prender la televisión y ver un programa de noticias o un programa de entretenimiento o una comedia, pero por el amor de Dios, que no tenga nada que ver con Donald J. Trump. Y los premios Oscar serán también considerados premios políticos, porque ahí habrá premios a directores de películas sobre inmigrantes ilegales, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ya saben qué es lo que viene en el Oscar, ¿no? Premios a las películas que promueven la ilegalidad. Y, pues, sabremos ya poco a poco qué es lo que va saliendo de esta farsa, ¿no? De este show, de esta película, ¿no? De esta película. Y, para terminar, sigue la guerra. Sigue la guerra entre la prensa y Donald Trump, ¿no? Y aquí, bueno, hay personas que tienen diferentes opiniones. Unas están a favor, otras en contra, otras no saben ni qué opinar, otras dicen que sí, otras dicen que no. Pienso que la guerra que existe entre Trump y la prensa no la comenzó Trump. La guerra no la comenzó Donald J. Trump. Pienso que la guerra la comenzaron los medios de comunicación, especialmente los fake news. Todos sabemos que gracias a Wikileaks ha salido gran cantidad de información y esta información, pues, ha dado luz sobre la colusión, sobre la complicidad de muchos periodistas y de muchos de los grandes medios de comunicación, los tradicionales medios de comunicación, que estaban supuestos a ofrecer noticias. Y, con este escándalo de los Wikileaks, hoy sabemos que lo último que estaban haciendo eran dando noticias. Lo que estaban simple y llanamente era inyectando veneno en la mente de los ciudadanos para cambiar la psicología con respecto a los grupos políticos y a los candidatos presidenciales. Y aquí hay gran responsabilidad de los medios de comunicación que se han dedicado por estos últimos dos años a atacar mañana, tarde y noche, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, a Donald J. Trump. Y aquí hay una situación que, por supuesto, hay que enfrentar. Y es la siguiente. A pesar de la guerra, a pesar de la guerra abierta y desenfrenada de los medios de comunicación, que por un lado le pasaban la mano a los candidatos de la izquierda, pero sin embargo llevaban a Donald Trump contra la pared, a pesar de esa guerra, a pesar de que todas las encuestas, fíjense lo que les voy a decir, todas las encuestas, todas las encuestas daban a Donald J. Trump como perdedor. Todas las encuestas daban a Hillary Clinton como absoluta, total y única ganadora. Para Donald J. Trump no había ninguna posibilidad de ganar estas elecciones. Todos los medios de comunicación daban a Hillary Clinton como la única ganadora con más de 300 y tantos colegios electorales. Y no solamente eso, sino que se dedicaron por dos años a desacreditar, a atacar y a tratar de desmoralizar, desmoralizar a Trump y a su familia. Bueno, los medios de comunicación fallaron. Hoy la encuesta Gallup está manejando los números siguientes. 30% de los norteamericanos confían en la prensa, mientras que 70% no confían. Quiere decir que de cada 10 americanos, solamente 3 confían en los fake news. Los números de CNN por el piso, los números de Univision por el piso, los números de ABC, MSNBC, nómbralo cualquier medio de comunicación. Esta misma noche, el de New York Times, esta noche, el de New York Times, por primera vez en su historia. Fíjense, por primera vez en su historia, el de New York Times va a sacar un comercial de 30 segundos en los Oscars. Imagínense ustedes la cantidad de plata, la cantidad de dinero que ha tenido que pagar el de New York Times para que un comercial salga allí en los Oscars. Y es un esfuerzo del de New York Times por recuperar audiencia, audiencia que ha perdido porque se ha dedicado por los últimos, no los últimos dos años, por los últimos 50 años, a diseminar noticias falsas y noticias parcializadas con la izquierda comunista, socialista y liberal de Estados Unidos. Y me imagino, y me imagino que el nuevo Gerald esté en esa misma situación. Aquí el nuevo Gerald le está suplicando a la gente, el nuevo Gerald le está suplicando a la gente que se suscriba porque quieren, porque quieren vender periódicos. Quieren venderlos y no los venden. ¿Por qué? Porque nadie, absolutamente nadie los compra. La cantidad de gente, la cantidad de gente que lee hoy el nuevo Gerald es mínima. Y no solamente el periódico, sino incluso el website del nuevo Gerald, la cantidad de visitas merma por minutos y por días. Y lo mismo está pasando con Univision. Lo mismo está pasando con Univision. En la historia de Estados Unidos, hoy, hoy, el de New York Times va a tener que pagar un comercial para poder anunciar su periódico de fake news que nadie cree. Están en bancarrot, están en, en, en sus estertores finales, están agonizando y no saben qué hacer para lavarle el cerebro a la gente y para que la gente lo compre. Entonces, si yo fuera Donald J. Trump, a mí lo último que me preocuparía sería la prensa. ¿Saben por qué? Porque la prensa, fíjense para acá, la prensa no creó a Donald J. Trump. La prensa no creó a Donald J. Trump. Quien creó a Donald J. Trump fue el pueblo norteamericano a través de los medios sociales y a través de los medios alternativos de información. La prensa creó a Jeff Bush y creó a Hillary Clinton. Esos eran los candidatos de la prensa. La prensa hablando maravillas de Jeff Bush, poniéndolo por las nubes. La prensa hablando maravillas de Hillary Clinton. Y una de las cosas que a mí siempre me preocupó es que como en un país de más de 350 millones de habitantes, solamente hay dos familias capaces de ocupar la oficina de la Casa Blanca, la oficina oval de la Casa Blanca. Un Bush o un Clinton. Esa gente se han estado repartiendo el poder por los últimos 45 años. Esas dos familias, los Clinton y los Bush, se han repartido el poder, han sido parte del establishment por los últimos 45 años. ¿Cómo es posible que en un país de 50 estados, que si usted saca un estado de Estados Unidos, es uno de los países más desarrollados del mundo, como un país de cerca de 400 millones de habitantes solamente tiene dos familias, dos familias capacitadas para ocupar el asiento en la Casa Blanca? Imagínense ustedes, en Cuba, en Cuba hay un solo partido político y una sola familia en los últimos 60 años. Aquí en Estados Unidos tenemos dos partidos políticos y dos familias. Déjenme decirle, Donald J. Trump salvó la democracia en Estados Unidos. Donald J. Trump acabó con la monarquía, acabó con el poder monárquico y acabó con las dinastías familiares en Estados Unidos. Si Donald J. Trump no hubiera ganado la presidencia, eso hubiera significado el fin de la República Norteamericana y hubiera sido ya el punto final, el punto final a la hegemonía de las dinastías familiares en el sistema republicano norteamericano. Hubiera sido el fin de la República Norteamericana y hubiera sido ya una confesión legal, una confesión legal de que Estados Unidos es una monarquía como lo es Cuba o como lo es Corea del Norte. Porque un país tan vasto y tan grande con dos familias, para mí eso es un insulto, un insulto a la República, un insulto a la República. Y digo más, y digo más, hay que ser obtuso, hay que ser obtuso para no darse cuenta, para no darse cuenta de que eso hubiera significado el fin no solamente de la libertad y la democracia como la conocemos en Estados Unidos, sino que hubiera creado un precedente en el mundo de que las monarquías y las dinastías familiares son permisibles, son absolutamente permisibles. Y fíjense si este asunto de las dinastías familiares es tan severo que estuvo Bill Clinton, estuvo Hillary Clinton y ya la hija de Hillary Clinton y Bill Clinton, Chelsea, ya estaba preparada en punta ya para entrar al Congreso y para entrar al Senado. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Es decir, ese nepotismo, esa sensación de que ellos pueden hacer lo que quieran. Gracias a Dios, este señor rompió, este señor Donald J. Trump rompió con esa maldición dinástica monárquica y familiar en Estados Unidos. Y Donald J. Trump no le debe absolutamente nada a esa prensa que entró en complicidad total con la dinastía de los Bush y con la dinastía de los Clinton. Dos globalistas al servicio del establishment y la élite corporativa que está acabando con Estados Unidos. Y hay cosas que los medios no dicen, pero que gracias a Dios por estos medios alternativos, nosotros sí tenemos conocimiento y difundimos esas noticias. como por ejemplo los 12 mil millones que ha ahorrado Donald J. Trump a la deuda nacional. A estas alturas ya ya Obama había añadido más de 200 mil millones más de 200 mil millones a la deuda. Donald J. Trump en menos de un mes ya ha ahorrado más de 12 mil millones a la deuda de Estados Unidos. Por eso yo por eso yo no veo televisión. Me informo. ¿Cómo me informo? A través de los medios alternativos que son los únicos hoy por hoy los únicos que le están llevando la verdad al público norteamericano. Así que amigos Donald J. Trump que no vaya a esa cena con la prensa. Que no vaya a esa cena con la prensa. Que no vaya a esa cena con la prensa. Que se quede en casa tranquilo disfrutando con su familia y resolviendo los problemas de este país. Que no se preste para ese circo mediático porque ellos llevan a las personas allí para burlarse para mofarse y para reírse en la cara de los 62 millones de electores que votamos por una América diferente republicana y por una América constitutiva. Así que amigos que Dios los bendiga y que Dios me los cuide que tengan un precioso día domingo 26 de febrero del año 2017 que Dios los bendiga. a través de los medios alternativos que Dios me los bendiga me los cuide y que tengan un precioso domingo 26 de febrero del año 2017 que Dios los bendiga. y recuerden pronto tendremos una televisión capitalista de alta calidad para darles a los fake news en la cabeza que Dios los bendiga y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga